El sistema pensional colombiano está compuesto principalmente por dos regímenes, uno público o de prima media, administrado por Colpensiones, y uno de ahorro individual, en donde hay varias administradoras privadas. Existen también unos regímenes especiales, algunos plenamente vigentes y otros en proceso gradual de desaparición. Según estudios de la Cámara de Seguridad Social y Vida, solo el 37% de los consumidores colombianos alcanzan una pensión de sobrevivientes en nuestro país. ¿Usted qué haría si le niegan la pensión de sobrevivientes de su esposo o esposa porque tenía otra pareja? Oiga, primero un susto el berraco, porque no me lo esperaba, porque la consideraba muy fiel. Y lo otro, no que es que no me daría otro impacto al ir corriendo de allá y hasta que esa pena me daría. Pues yo me iría hasta... Averiguaría por el lado de abogados, porque si uno convivió con esa persona, pues también tiene sus derechos, pero sí es algo muy fuerte. Cuando hablamos de pensión de sobrevivientes, tenemos un evento que se denomina de convivencia plural y esto quiere decir que frente a una misma persona que falleció, vienen más de un reclamante, en este caso, por ejemplo, una cónyuge y una compañera permanente o dos compañeras permanentes a disputarse ese derecho pensional. La ley actualmente consagra la posibilidad de que tanto la cónyuge como la compañera permanente reciban de manera proporcional el valor de la pensión de sobrevivientes que le correspondería a cada una de ellas. Es importante precisar que el requisito establecido en la ley para efectos de acceder a esta pensión de sobrevivientes, cuando hablamos de cónyuge y de compañera permanente, consiste fundamentalmente en que cada una de ellas acredite un total de convivencia con quien falleció de por lo menos cinco años. Esto quiere decir que entonces, si hay dos mujeres, dos reclamantes, que están disputándose el derecho a la pensión de sobrevivientes de una misma persona, cada una de ellas deberá demostrar una convivencia de por lo menos cinco años. En los sistemas pensionales con que contamos en Colombia, existen pensiones de sobreviviente, vejez o invalidez. Estas son las tres formas en las que un colombiano puede acceder a la pensión, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos establecidos por la ley. Cuando hablamos de la garantía de pensión de sobrevivientes, debemos resaltar que esta está establecida en la ley 797 del año 2003, que rige a partir del 29 de enero de esa misma anualidad. Esto quiere decir que todos los fallecimientos generados a partir de esa fecha están regulados por lo dispuesto en esta ley. En cuanto a los regímenes que existen actualmente en Colombia de pensiones, tenemos dos principalmente. De un lado está el régimen de ahorro individual con solidaridad, en el que nos encontramos con unas administradoras del sector privado. Y de otro lado está el régimen de prima media con prestación definida, en la que se encuentra de manera principal colpensiones. Cuando a una persona le niegan este derecho, bajo este argumento de que existe alguien más que está reclamando la pensión de sobrevivientes, la forma en la que usualmente procederá la entidad de pensiones, al margen de cual sea ella, será que pondrá en suspenso la prestación económica. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a proceder al pago a favor de ninguno de los dos beneficiarios y en su lugar determinará que este conflicto sea resuelto por la jurisdicción ordinaria. En los últimos años, el matrimonio civil o religioso ha pasado a un segundo plano. Según el DANE, el incremento de parejas que conviven como compañeros permanentes está en crecimiento. No es necesario que una persona esté casada que tenga la calidad de cónyuge para efectos de acceder a esta garantía establecida en el sistema de seguridad social. Ahora bien, la forma de acreditar, de probar esta convivencia será entonces a partir de diversos documentos, no hay de una formalidad especial, no obstante lo usual para demostrar esta situación, principalmente se concreta en declaraciones de extrajuicio por parte de terceros que van a, digamos, indicar el tiempo de convivencia de este compañero permanente con quien falleció.